Pepe San Martín, cuando usted vea sus dibujos aquí, se va a dar cuenta de que es absolutamente inconfundible. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo te va? Estas postales que tengo aquí, que tengo aquí, comenzando por la primera, que se llama Desde su alma. Sí, es un proyecto personal que lo vengo manejando desde hace varios años. Tiene que ver con valores humanos y derechos, perdón, valores humanos y medio ambiente. Exactamente. Desde tu alma, vea usted los dibujos. El derecho natural no se recorta a nuestros derechos, son los derechos de la naturaleza. Así es. Generalmente se confunde el tema, ¿no? O sea, cuando hablamos de derechos naturales creemos que solamente somos de los seres humanos, pero realmente de todo ser viviente. Exactamente. Pero lo que pasa es que los hombres nos creemos los reyes de la creación como una pieza barbarie, brutal. Así es. Hace que nuestro progreso sea... Hemos dominado la naturaleza, ¡qué horror! Sí, ¿no? O que somos los únicos en el universo. Esa es otra locura. Ahora, por supuesto, dicen, pero en Marte no hay vida. Perdón, no sabemos todavía qué tipo de vida hay. No hay una vida referida a nosotros. Es como nosotros. Claro. Porque tampoco somos la única forma de vida nosotros, pues. Así es. Y tampoco se considera vida a algunos vegetales. Exactamente. Mira, mira, mira lo que tenemos acá. Estas otras cosas que tenemos acá en la... Ah, bueno. El de la izquierda es un premio que gané en México, perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ok. Esto fue un seleccionado para la humanía, sobre la prensa. Sobre la prensa. Esto fue seleccionado en Brasil, que dicho sea de paso, hay otro concurso donde ya estamos tres peruanos seleccionados, Carri, Omar Ceballos y yo. Ah, sí, ¿concurso de qué es esto? De humor gráfico también. De humor gráfico. Este es un trabajo que hice para el comercio, donde ilustro sobre los dirigentes que siempre nos meten a autobús. Esto fue otro seleccionado en Portugal. Ya. Congreso de IA, chica. Claro. Ajá. La ética. Aquí está lo que estábamos. Esto es el escudo del proyecto de Tu Alma, que está girando por diferentes partes del país. ¿Siempre has pensado así de naturaleza, tú, Pepe, o esto es algo...? Bueno, desde el 2004 vengo manejando... Desde el 2004, ¿no? ...una exposición itinerante que justamente trata de esto. Poco a poco va sumando y sumando. ¿Fuiste madurando este pensamiento o sufriste una especie de revelación un día? No. ¿Cómo fue la cosa? Fui madurando. Es más, hasta ahora yo trato de buscar ser coherente con lo mismo que estoy difundiendo, ¿no? Y hay algunas leyendas y temas que no solamente son míos, son de algunas otras personas de opinión social importante. Efectivamente. Esto es muy interesante. ¿Esto va a salir en una colección de...? Ahora, claro. La siguiente etapa, después de la exposición itinerante, es el proyecto editorial. El proyecto editorial. Es un libro que, con el apoyo de empresas con responsabilidad social y ambiental, vamos a difundirlo de manera gratuita al público. La idea es que no se venda para evitar la piratería, sino que estas empresas, con esta responsabilidad, se suman al proyecto, se asocian para poder llevar el tema de la impresión, etc., y la distribución, sobre todo. De acuerdo. Y, bueno, esa es una etapa bonita que es previa a lo que va a ser un audiovisual, que es un cortometraje, sobre varios de estos mensajes. ¿Te parece dibujar también? Claro, voy a realizarlo también. Toda la animación. Así es. Es un trabajo tremendo. Ah, por supuesto. Y muy divertido, además. Sí, te parece divertido. Eres una persona paciente. Creo que sí. Trato de serlo siempre. Imagino. Pero, bueno, ahora la tecnología ayuda bastante. Ayuda bastante, cierto. Antes era con dibujitos, ¿no? Sí, así es, claro. Lo que pasa, siempre me he preocupado, antes tenía talleres dibujos animados que más promocionaba. En la Universidad Católica, en el Centro Cultural, en una época. Pero la idea era fomentar el dibujo animado, pero como concepto, como fundamento, para después poder animar cualquier otra cosa. O sea, ahora hay muchos programas de animación. De acuerdo. Se les enseña a los chicos o a las personas que entran a participar la operatividad del programa. Pero no necesariamente el fundamento, el concepto. Exactamente. Entonces, si uno entiende ese tipo de cosas, puedes animar el dibujo en 2D, en 3D, o hasta stop motion. Los anteojos se pueden mover solo. Ese tipo de cosas. Es lo que nos falta. Claro, porque a veces creamos maquinistas, ¿no? Más que... Operativos. Operativos. Operadores. Operadores. Igual en el caso del diseño, ¿no? Hay mucha gente que se dice diseñador y solamente es operador del programa de diseño. ¿Qué es, cuál es la diferencia con el diseñador realmente? Que es lo que fomentamos en el instituto, en Toulouse-Lutré. Esa diferencia que puede interpretar conceptos y fundamentos que están en el aire, que no se ven. Entonces, el chico va entendiendo eso y empieza a distanciarse del diseño. Es un tema cultural ahí. Claro. Un segmento cultural. Por supuesto. ¿Qué tienes que tener para hacer eso? Bueno, primero hay que tener la conciencia de que esto es un negocio. O sea, el poder interpretar los conceptos y fundamentos de la gente, de la sociedad, de los productos, de los servicios, es una práctica que en muchos casos es más fácil que en otros. Pero eso no significa que unos no tengan creatividad. No, todos la tenemos. Todos nacemos con creatividad. El asunto es qué sucede en nuestra vida, desde fetos inclusive. Porque pasan una serie de circunstancias, la alimentación que tenemos, la música que escuchamos cuando somos bebés, etc. Eso me parece un... Todo ese tipo de cosas va... Has tocado una tecla que yo me canso de decirle a las chicas embarazadas, cámbiale de música al bebé, por favor. Por supuesto. Estás creando un monstruo con esas canciones. Por supuesto. Bueno, estamos creando algo que no sabemos si va a ser un monstruo. Puede ser un monstruo súper creativo, pero ¿en qué orientación? ¿Positiva o negativa? Esa es otra cosa. Entonces, conforme van ocurriendo cosas en su entorno, esa capacidad creativa se va potenciando o se esconde bajo la mesa. Pero nunca se elimina. Y en algunos casos, mira nomás una madre de uno de los conos sur o norte o oeste, que la capacidad creativa que tiene para que con tres soles pueda alimentar a todos sus hijos... Un artista, pues. Claro. Y por otro lado, tenemos a este otro creativo que le dan una campaña de toallas higiénicas, otra de cerveza y otra de cigarrillos, todo al mismo tiempo. Y tiene que tener la capacidad, debe tener la capacidad de poder ofrecer creatividad en este asunto. La diferencia es que a la señora no le pagan y al otro sí. Y en algunos casos, demasiado. El dibujo de las olimpiadas. Ah, eso fue un premio en Bélvica. Creo que lo tenemos ahí. Vamos a... Ah, está el dibujo. Sí, esto... ¿Cuál es la gene? ¿Cómo nace esta idea? Hablando de creativos, a ver, una mini clase práctica de cómo se gesta esta idea. Se convoca el concurso en Bélvica. Ya. Y el motivo eran las olimpiadas. Las olimpiadas, pues. Obviamente. Entonces, empecé a desarrollar una propuesta a partir de la sobriedad inglesa. Ok. Esa flema que se mantiene en cualquier situación. Claro. Pero cuando tú tienes un evento importante en tu localidad, en tu país, te emocionas. O sea, por más temático que seas, por más serio que seas, en algún momento vas a despeinarte. Así es. Entonces, reflejo yo esa sobriedad inglesa en este guardia real de la... Con este sombrero gigante de piel de hoja. Esta cosa tremenda. Que no se inmuta para nada. No se inmute. Los tipos están parados. Claro. Y llegan una serie de turistas, le hacen muecas, le hacen de todo, ¿no? Se levantan la falda. Se ha hecho humor gráfico y audiovisual alrededor de eso de manera impresionante. Impresionante. Entonces, tomo este punto bastante fuerte de cómo es el inglés. Muy inglés, muy característico eso de Inglaterra. Así es. O de la Gran Bretaña. Para que en ese momento en que aparentemente nadie lo ve, mete el pie en uno de los aros y es donde se transforma. Se transforma. Ese es el concepto que trabajé para proponer esta gráfica. A ver si lo vemos de nuevo ahí para ver cómo mete el piecacito. Mete el piecacito en un aro y efectivamente se ha transformado. Y el aro se transforma. O sea, el pie se transforma cruzando el aro. Ya fue la zapatilla atlética, etc. Claro, ¿no? Ese es el momento de despeinada que puede tener el inglés. ¿Cuántos han participado en este concurso ahí? Tengo entendido que eran más de 1.600. Más de 1.600. Trabajos. Eso significa, porque hay artistas que mandan tres, cuatro. Pero este es enorme. Sí, eso es lo que... De mucha cantidad. ¿Y dónde se va? ¿Dónde vamos a poder ver este YouTube? En el Perú no sé, no lo creo. Pero sí. Bueno, acá ya lo estamos viendo. Claro, ¿no? No. La única forma de apreciarlo es entrando al link de la organización del concurso en Bélgica y en otros puntos. Irán Cartún creo que se difunde bastante todos los premios, ¿no? Yo gané el tercero. El primero y el segundo fueron belgas, obviamente, un poco localistas. Fueron locales. Sí, así es. Por supuesto. ¿La temática deportiva te ha interesado? Por supuesto. ¿Como arte gráfico? ¿Sí? ¿Como motivo gráfico? Bueno, yo he practicado bastante deporte, sobre todo fútbol, ¿no? Sobre todo. Gimnasia también, pero en esa época no había mucho, bueno, ahora tampoco, pero mucho incentivo a la gimnasia. ¿A qué no te digo a la gimnasia? A raíz de las Olimpiadas de Berlín, creo que empieza a haber cierta movida más a la gimnasia, no mucho, y otra vez se ha decaído. Pero me ha gustado el deporte, lo he practicado bastante y como temas gráficos, sí, inclusive tenemos un proyecto asociado con Carri para hacer otro proyecto editorial sobre fútbol, por ejemplo. Pepe, gracias. Felicidades. No, gracias a ti. Gracias a ti. Por este éxito y por supuesto seguiremos conversando. Ha sido muy amable. Pepe San Martín, señoras y señores. Viene el doctor Juan Villena, perdón, del decano del Colegio Médico del Perú. Él acaba de estar en Ancash, en la localidad de Ancash, donde se ha producido este accidente de este ducto, de este tubo que transporta material de la compañía Antamina, que está dando lugar a este debate, que se está investigando en este momento, pero algo nos va a contar él sobre este tema. Y si tengo tiempo, también que nos cuente algo sobre este aparentemente milagroso seguro oncológico, pero después de escuchar las carencias que tiene el seguro seguro, yo me pregunto, Dios mío, vamos a seguir, bueno, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.